Más información www.mesmerism.info 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 Ahí que le indica que alguien se va a bajar de ahí. Ahí no venden gas, le digo a la gente. Ahí cuando venden gas le digo, si para delante está una iglesia, y están unas calles. El corredor, le digo, allá lo mismo, todos nosotros. Ahí vamos a caer pavimenta, ahí está alguien. ¡Vale! Parada el camalote, señores. Sí, el camalote, camalote. La unidad de salud. Aquí recto, para abajo. Saludos para Hércules. Ahí está mi muñado. Ahí está mi muñado. Ahí está el chalateco, le digo yo. El chalateco, el barbudo. El barbudo. El cholo también. Aquí yo ya vi de ahí en el estado de un montón de... un montón de... un montón de historias. Ajá. No, 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 no. Ahí está mi muñado. Ahí está mi muñado, ahí está mi muñado. Pura sangre. Sí, la barba se tiene. Es el cuñado. Tiene barba como de vikingo. Barba de vikingo. Vamos llegando. Vamos llegando. Barba roja le digo yo también. Vamos llegando también al pueblo de Carasucia. Vea, aquí estamos ya. La tierra de la alegría. Pero cuando usted quise alegría. Cuando nos trae todo es tristeza. Pero siempre. Viene divertido. Hay renta car. Venta de llantas. Nuevas y cocadas. Estamos llegando al hospital. Aquí enero la robo. La robo. Estamos llegando al integral. Estamos llegando al hospital. Aquí enero la robo. Aquí enero la robo. Ahí está. Ahí vienen tres pollos para el día de la bola. Estamos llegando a la pastelería. Qué belleza. Aquí enero. Ya están cruzados. Solo los dientes las chileas. Solo los dientes las chileas. Solo solo. ¿Cuál es? Hay una de esas cosas que tiene foliadas, me dice. ¿Qué es? ¿Me gustó? A ver, pero... Es bonito. ¿Este es una lámpara? ¿Este es una lámpara? ¿Este es rico? ¿Ves qué? ¿No viene la isla? Ay, cada día es más buena. ¿Este es de leche? ¿Van con frijoles y japonés? ¿Tres leches tradicionales? ¿Este es rico los borrachos? ¿Van con frijoles y japonés? ¿Ya no se deje también? ¿Tres leches tradicionales? ¿Una torreja? ¿Y eso, claro? Son de cebo. Son de cebo. ¿Y usted? Agua. Agua, pura agua. Aguilleta, de hielo. ¿No, yo suelo un café? Aguilleta, de hielo. Sí, vamos. Sí, los alegramos que yo andé con nosotros, loco. Sí. ¿Verdad que hacemos falta? ¿Quiere hace honor? Sí, pero ya no se me han hecho falta. ¿Verdad? Porque hay una cara que no tiene que liar. Ya tenemos que andar molestando y todo. Divirtiéndolo. Ya más pasa con fin de vida. No más que fíjate que últimamente, como pues si ya nos has estado vos metiendo las cizañas, como los está yendo en el amor a nosotros, barril. Sí, de veras. Sí, de veras. Sí, de veras. ¿Cuál es el regreso? ¿Alguna que te sepa? No. ¿Todo normal ahorita? No, pero René. No hay problema. ¿Se lo murió? Ah, no. ¿Eso es el regreso de la consejera? Pero ya, claro, con lo que sale diciendo me va. ¿Qué le dijo? Que a la niña Elsa le dijo, o sea, que al día René conocele. ¿Y quién es a tal niña Elsa? René, que te conoce. A ver, Mariel. y si vota la cena me va a dar otro ciclo claro de veras caro se puso las uñas y te dijo que te acuerdas que yo le dije nunca si me pusieron uñas pero yo no me vuelvo a poner porque yo no me he pagado ni 5 a mi no me la voy a poner y yo claro vente le voy a poner uñas derecha y no va a ser así ah pero y la puesta pues y yo se te apostaron este año pasado este año nuevo me queda de experiencia no sea tan barato no era 20 pesos si 20 pesos si va a rebajar por tanto obviamente es 3 de oro le va poniendo una cora a cada dolar y ya estuvo si una cora a cada dolar 20 coras 25 no le oí bien yo ya le oí la lógica yo no pero todavía la estaba analizando y todas las cosas bueno bueno miren pues ya está ya el cafecito como se llama eso esto se llama un tres leches pero trae el cuoco y lo voy a probar si no me quieres porque me besa si no me quieres porque me besa miren una reja horchata miren yo no tomé yo no quise café una horchata te agüita no te todavía ya está vivando no sé cómo hay hombres que pueden tener dos mujeres ahorita tiene el preo no me pasó gracia dijo que un hombre puede tener 10 mujeres cuando encuentre la indicada tiene 11 aunque no pueden mantener una y van a mantener otra porque no pueden mantener una porque no pueden mantener una porque no pueden mantener otra porque no pueden mantener otra porque no porque no es que acaso acá lo que podemos decir es que en mi mandamiento está no codiciar a la mujer del pueblo no dice no codiciar a la mujer del pueblo si nosotros estamos fuera de despecados si eso puede en Cuba si ahí es que en el medio las mujeres van a tener 10 hombres pero cuando lleguen el indicado van a tener 11 a nosotros las mujeres vamos a tener todo el huecho con que apenas puedo con uno si no no pero aquí no es el bolo ah pues bien bóquenmelo ya ah pues bien bóquenmelo ya le digo yo bueno disfruten ahí buen provecho buen provecho mi gente no hay problema decirles que ahorita estamos y decirles a eso yo ya lo hago a los editores estamos aquí en Anthony Anthony en Carasucia y esto apenas comienza ahorita después de este este deseo que tenía los exportes de tomar café lo vamos a trasladar para otro lugar más bonito pendiente así que bendiciones para todos y vamos a seguir ahí pues miren mi gente yo voy a compartir con él usted está rica aprueba la nena y me dice si no está pero re sabrosa ando dulce la boca ahorita pues lo va a decir simple le hiciste un toquecito bien le dije que me dejara mi más de la mitad un cuarto un cuarto un cuarto de la pizzería pero allá de nosotros la placa no aquí no mucho me gusta porque es muy relajada de dulce ajá bueno despedimos el video ya y estén pendientes lo vamos a ver en un próximo otro lugar muy bonito